Floricanto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Redención Un Grito de Amor Este es uno de mis secretos, Concha, que hoy te descubro. El secreto, el resorte poderoso, la llave infalible con la que se abre el tesoro de las divinas misericordias en favor del mundo. Mira qué cosas, las ofensas de los pecadores martirizan al amor, y ese amor desata, clamando los lazos de la justicia, tornándola en misericordias. Eso fui yo para el Padre, un grito de amor que pedía a grandes voces expiación, siendo mártir del amor, viviendo en una pasión de amor. Esta fue la crucifixión del Padre hacia el Hijo que alguna vez te expliqué, crucifixión de amor, y hasta allá va a dar, en cierto sentido, la mortificación, unificación o transformación conmigo, de los sentidos que ya te dije, al punto culminante del dolor, de un perfecto dolor nacido del amor, en favor no sólo del alma que lo practica, sino de miles que recibirán el fruto. Enséñame a ofrecerme por amor. Pan Diario De Concepción Cabrera de Hermida Flor y canto Santa María, Reina de la Paz De Concepción Cabrera de Hermida